¿Estás listo para los sonidos del Club Edition? Puedes escuchar canciones exclusivas que nunca jamás habrás escuchado en otro sitio. The best in techno, tech house and minimal. From around the world, all hand-picked by Stefano Noferini. Join the millions of listeners each and every week and share the passion for quality music. Púntate con millones de oyentes cada semana y todas las semanas. True Music for True Followers. ¿Estás significando? You are tuned in to Club Edition. Club Edition. With Stefano Noferini. Stefano Noferini. You can hear the best music of the week on the new episode of Club Edition Radio Show. Enjoy the music, enjoy Club Edition Radio Show. Si puede escuchar toda la mejor música de esta semana en este episodio de Club Edition Radio Show. Club Edition. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo mejor en Tecno, Tec House y Minimal, solamente aquí en clave edición. Gracias. 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 Estefano Navarini. 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 Gold Trek List of Club Edition Radio Show. Enjoy the weekend see you next week. Bye bye and ciao. En Spotify te puede encontrar toda la lista de las canciones de este episodio de Club Edition que tiene un buen fin de semana. Club Edition regresa con un nuevo episodio la próxima semana. Desde Stefano Noferini un abrazo y ciao. You've been listening to Stefano Noferini's Club Edition. Has estado escuchando el Club Edition de Stefano Noferini. If you want to listen again to the sounds of Club Edition then pop over to Stefano Noferini.com or find us on SoundCloud or through iTunes. Si quieres volver a escuchar los sonidos de Club Edition pásate a StefanoNoferini.com o a través de iTunes.